Hola amigos y amigas, tengo la oportunidad de animaros a que pertenezcáis a la función pública y lo voy a hacer básicamente desde mi experiencia personal. Soy Maravillas Blanes Meseguer, pertenezco al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en su rama jurídica ya desde hace algunos años y estoy desarrollando mi puesto de trabajo aquí en la región de Murcia a pesar de ser madrileña. ¿Por qué lo hago aquí? Pues porque he podido cumplir mi vocación de servicio público. La vocación de servicio público se tiene o no se tiene, pero si la tienes es importante que la variedad y la calidad del servicio te compense. Yo os voy a enseñar ahora dónde estoy desarrollando mi puesto de trabajo, como os he dicho en el Servicio Provincial de la Mutualidad de los Funcionarios Civiles del Estado aquí en Murcia y es un entorno agradable con equipos humanos cohesionados, con un ambiente de trabajo muy bueno y sobre todo con una capacidad de innovación y de mejora extraordinaria. Tenemos una fase de digitalización y de hacer electrónicos todos los procesos en más del 80%, pero por otro lado también es muy importante que sepáis que todo eso se ha llevado a cabo, no sin gran esfuerzo y con gran componente personal. ¿Por qué? Pues porque no hay que olvidar que en esta mutualidad se necesita gente de todo tipo, gente que valga para procesos administrativos, para trabajos de fomento y con multitud de experiencias personales. Somos unos equipos humanos muy cohesionados, como ya os he dicho antes, y que en el fondo necesita gente entusiasta, gente que tenga pensamiento activo y nosotros le vamos a ofrecer un ambiente y un trabajo muy satisfactorio. Estamos hablando del bienestar y la salud de nuestros mutualistas. Por lo tanto, os pediría que lo pensarais, aquí estamos, animaos y ánimo que os estamos esperando. Muchas gracias.